Si bien la movilización de los profesores continuará de manera permanente hasta llegar a un acuerdo con el gobierno, los profesionales de la educación pública de la comuna del Quisco anunciaron el regreso a clases tras vacaciones de invierno, específicamente el próximo 29 de julio. Al respecto, Jorge Vergara, vocero del Cuerpo Docente, señaló que si bien el paro a nivel nacional no ha encontrado puntos de acuerdo con el Ministerio de Educación, de manera unánime la Asamblea de Profesores a nivel local determinó volver a las aulas el próximo 29 de julio, agradeciendo la comprensión de apoderados y alumnos en este proceso. Que nosotros cambiamos la forma de movilización, no es que nosotros nos despleguemos al movimiento, sino que cambiamos nuestra estrategia donde la paralización de los colegios no es la estrategia que nosotros vamos a ocupar. Vamos a volver después de vacaciones de invierno, el día 29, a retomar las aulas y empezar el proceso de recuperación. Aquí nosotros como escuelas municipales rechazamos rotundamente la propuesta del Ministerio. Por su parte, Carlos Westerhout Daem, del Quisco, aseveró que la recuperación de clases se informará a la comunidad escolar, un proceso que será ajustado y no representará un estrés para los estudiantes. Va a ser una recuperación agotada, una recuperación que responda a los procesos pedagógicos, que nuestros estudiantes logren los objetivos de aprendizaje centrales, y eso ya es un trabajo que se va a comenzar a hacer ya de vuelta de este proceso, digamos, el día 29 hacia adelante. Por su parte, la alcaldesa Natalia Carrasco recalcó que se ha solicitado a los profesores comprensión a la hora de retomar las clases y no recargar a los alumnos con tantas exigencias. Hemos solicitado algo que a través de los apoderados y los padres que han estado conversando, ellos también se han manifestado de qué manera se va a regresar. De esta vuelta a clase, donde de cierta manera el temor existe por las extensas jornadas de recuperación, muchas tareas para la casa, lo cual también a los profesores y a los directores de los establecimientos les hemos pedido la comprensión, así que esperamos que se pueda acoger y podamos seguir trabajando en pos de mejorar la calidad de la educación en la comuna. La jefa comunal agregó que se trabajará en conjunto con toda la comunidad escolar un plan comunal de educación que establezca directrices en el desarrollo de la educación pública en la comuna.